Buenas tardes, pues sí, muy contentos contarles a Yopal y a todo Casanare que se nos aprobó un proyecto para nuestro centro de hipoterapia de 280 millones de la Embajada de Japón, con la ayuda del alto comisionado Klopatowski, presentamos el proyecto y ya nos respondieron que fuimos aceptados, entonces se están reuniendo ciertas documentaciones para hacerse ya realidad y poder girar los recursos para el centro de hipoterapia. ¿Y qué te piensan invertir en estos recursos? Vamos a ampliar algunos consultorios y ampliar el gimnasio, para eso son los recursos de la Embajada de Japón. ¿Cuáles son los avances que se han tenido en el centro de hipoterapia a pesar de la emergencia que estamos viviendo? Pues la verdad yo estoy muy contenta porque el centro de hipoterapia está totalmente listo, la piscina, las caballerizas, las aulas especiales, todo está totalmente listo para que puedan empezar los niños a venir a recibir sus terapias gracias a la AS Salud Yopal, en cabeza del doctor Edwin y todo ese equipo de trabajo que desde que el doctor Luis Eduardo fue electo, se empezó a trabajar acá para que el centro de hipoterapia fuera una realidad y se pudiera volver a reabrir para hacer solución a todos los niños en condición de discapacidad, no solo de Oyopal sino del departamento de Casanare. ¿Qué capacidad tiene el centro de hipoterapia para menores? Pues en este momento podríamos atender 100 niños, pero pues se están ampliando, por eso presentamos el proyecto para ampliar más aulas y poder atender más niños. Igual pues como tú ves hoy estamos entregando la primera etapa de nuestro vivero Yopal Corazón Verde, que era otro compromiso del alcalde y él quería que fuera aquí en el centro de hipoterapia para que los principales beneficiados en trabajo fueran los niños que puedan trabajar o los jóvenes en condición de discapacidad y sus familias. ¿Cómo se va a sostener este centro? Pues la verdad se están vendiendo servicios a la EPS y nosotros queremos, el alcalde tiene que ser productivo para que no se vuelva a cerrar, entonces queremos hacer un proyecto ecoturístico, tenemos 6 hectáreas allá arriba, como pueden ver es muy bonito, organizar un jardín botánico y que sea turístico para que la gente pueda venir, obvio con las adecuaciones necesarias para que no se vaya a afectar nada de las terapias ni nada con los niños, también proyectos productivos con los padres de los niños en condición de discapacidad y también queremos hacer un proyecto de gastronomía para que las mamitas de los niños aquí puedan trabajar y poner sus cositas a la venta para cuando ya el proyecto de turismo esté hecho, ¿cierto? ¿Cuándo creen ustedes que podría darse ya apertura al público? Pues nosotros, yo hablaba con el alcalde el día de ayer y nosotros queríamos que fuera allá, pero por la pandemia no lo podemos hacer, el día lunes nos reunimos con el doctor Edwin para mirar el protocolo que se requiere para poder abrir el centro de hipoterapia, pero nosotros ya estamos listos, de hecho les comentaba en el día de hoy que ya tenemos pacientes de Bogotá que nos han mandado médicos de Bogotá a hacer terapias aquí de hipoterapia porque el alcalde quiere que este no sea solo un centro para Yopal y Casanares, sino para toda la Orinoquía. De hecho nosotros ya teníamos pacientes que venían de Bogotá y Villavicencio hace unos años cuando teníamos funcionando nuestro centro de hipoterapia. ¿Qué tan costoso puede ser para una familia descomune poder tener una atención acá para su hijo? Pues la verdad, exactamente no te tengo el dato, pero sí estamos lanzando el plan padrino porque hay familias que no pueden, no pueden, o sea pueden una o dos terapias, pero no más terapias, pero nosotros queremos lanzar el plan padrino para que ningún niño de Yopal se nos quede sin venir y sea atendido integralmente con todas las terapias que necesite. El plan padrino lo vamos a hacer con las empresas privadas para que aporten aquí nuestro centro de hipoterapia en el vivero Yopal Corazón Verde y también a las personas que Dios les ha bendecido con recursos económicos que también tocarles el corazón y que apadrinen a un niño y ese niño pueda tener los resultados que queremos para que sea útil a la sociedad.